La nueva temporada de Fortnite acaba de llegar y acompáñame a ver ese pase de batalla a ver que tan delicioso está A ver antes que nada, vamos a comprarlo, ¿por qué no? Listo, pase desbloqueado, esa es la skin del principio, equipar, no sé que sea eso, muralla, ajá, perfecto y estrellas Ahora sí, vamos a ver el pase de batalla, a ver qué tal, vámonos directo por las skins, veamos Ahora sí, esa es la skin del principio, ¿no? La del primer nivelito que nos regala Vamos a ver qué tiene su variante en azul, es esta, se ve bien, muy como la ingeniera, la mecánica Luego tenemos a esa segunda skin, Oxi, claramente necesitamos alguien que nos ayude con las cosas, necesitamos al skin Ah, perdón, se grabó mal, a ver, miren nada más esta mochilita se ve interesante El piquito también se ve cagado y su gesto de tocar la guitarra Ah, eso está chido, muy bien, Guitar Hero Warriors of Rock, me recuerda a eso A ver, siguiente skin o siguiente estilo Ah, ¿esto qué es? ¿un estilo de Hala Delta? ¿qué pedo? Está bien Math Max A ver, el estilo nuevo, con nuestro casquito, eh, se ve mejor así con el casquito Oh, luego la nueva skin de los chicharitos, eh, jejeje El guisante ¿Cómo tiene hasta su estampita ahí en la chamarra? O sea, aquí, ah, su versión ¿Qué? ¿Qué pasa con ese gesto, güey? Está buenísimo, está buenísimo ese gesto Oh, el guisante podrido A ver, siguiente skin Pues ese ya se ve más la versión punk Pero igual como muy industrial el asunto La chida de la mochilita, eh Y a ver, la skin Eh, la skin de gay no existe La skin de gay A ver Ah, es una hiena Es una hiena, eh, se ve bastante bien A ver, esto ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, las de Fallout Las de Fallout Servo armadura T60 Oh, güey, se ve muy grande La verdad es que se ve muy grande Porque el hitbox de esta madre va a estar enorme Oh, la mochilita, güey, el Pip-Boy Cojadas al tron Un camuflaje Ah, dime por favor que tiene su cuenta de bajas ahí Estaría de lujo Sí, 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 sí El segundo estilo A ver, su gesto Hola, Delta Muy completa la skin, eh Mochilita roja Y la skin en llamas Ah, eh Buen loco, buen loco Eh, la bombardera renegada ¿Eh? ¿Qué? Todos los que han comprado la bombardera renegada ¿Qué? Una nueva versión de la bombardera renegada A ver, el gesto Ah, como dice que A ver, entenden si no nos bailes en TikTok Eh, la bombardera anciana Eh, mira La unicornia Luego tenemos Al güey que se desconecta en la fiesta Así Ay, megalodón Se parece mucho a una skin Que ya habíamos tenido anteriormente Que era un jefe Que tenía su posible aguijón Se parece mucho Eso parece mucho A ver esto Oh, güey Eso sí se ve genial, eh Y la última skin del pase Nitro a tope Oh, explota Ey Se ve potente, eh Se ve como un jefe maldito El desgraciado, eh Ah, o sea, tiene dos estilos Mira nada más El Amputator 3000, eh Lo vamos a resumir de una manera muy interesante Yo sé que me van a funar por esto Pero va a ser la quinceañera Que le vale madre si se une con los ingenieros Porque tiene problemas en casa Porque sus padres están divorciando El esclavo Se grabó mal Su mejor amigo Está tan feo el perro que le pusieron la máscara Tu brother el guarimano Cuando ya le entra el crico La skin de lesbiana La skin de la mascota de la lesbiana Tu compadre que estudia ingeniería Pero está más feo que su puta madre Cuando se tatuó Nos quedamos sin ideas Pero podemos tunearte la skin más o menos Y el reciclamos una skin Pero pongamos la más mamada Y atasquémosla No un poco Sino un chingo más Para que se vea así mamalona ¿Esis o el pase? Eh, para mis gustos Yo lo califico como un 7 7 de 10 Interesante Hasta ahorita Falta ver los estilos extra Y ver lo demás Recuerda que si tú quieres comprar este pase Puedes ayudarme Utilizando el código SASUQV3 En la tienda de Fortnite Y no olvides seguir esta cuenta Para poder llegar así A niveles 200 Capos